Música Recordaré por siempre tu hermosura Recordaré también que fuiste mía Recordaré los ratos de amargura Y las horas felices, vida mía Amor es el que nace allá en el alma Recuerdo mi ilusión que fue inocente Que bello es recordar que yo te quise Que amarga realidad que fue perderte Por siempre de pensar en el pasado Porque hace revivir a siempre presente La historia de un amor que no se olvida La historia de tu amor siempre es presente Amor es el que nace allá en el alma Recuerdo mi ilusión que fue inocente Que bello es recordar que yo te quise Que amarga realidad que fue perderte Por siempre de pensar en el pasado Porque hace revivir a siempre presente La historia de un amor que no se olvida La historia de tu amor siempre es presente Ar透incar la historia de un amor que no se olvida Blas en un amor que no se olvida